Música Cuando yo muera, como te agradecería Te emocionaste en mi toma, como te hayas de mezclar Música Porque sé que deben morirme de una estuda Saben bien que es por bajar, por no poderlo olvidar Música Todas las noches, cuando hay carro en la botella Yo te miro adentro de ella, y te pongo a platicar Música Al rato siento, que me abrazas y me agritan Para superar cosas ciertas, como te aboico de esta edad Música 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 Todas las noches, cuando hay carro en la botella Donde miro adentro de ella, y te pongo a platicar Música 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 Música